Muy buenos días y hola a Tutu Youtube. ¿Cuánto me habéis pedido este vídeo? Alicia, ¿para cuándo un vídeo de Shane? ¿Para cuándo un vídeo de Shane? Y a mí es que me ocurre igual. Yo cada vez que veo un vídeo de Shane me tiro de cabeza. Porque, no sé, a mí me inspira más ver las cosas cuando las enseñan las personas. Y el otro día precisamente estaba hablando con una amiga que estaba decorando un apartamento y dice yo lo he comprado todo de Shane. Digo, ¿verdad? Digo, yo en mi estudio también todo es de Shane, la decoración. Que por cierto lo dejaré en la pantalla final por si queréis ver las cositas de decoración de Shane. Pero ojo que en este tenemos un descuento. Que también lo dejaré por aquí. El descuento es para Shane España. Os lo dejaré también en la cajita de información. Y vamos ya al lío. Porque yo he pedido varias cosas. Siempre tienes que pedir un poquito de más. Y después hay algunas que vienen y que no vienen. Y hay una que me gustaba mucho y no sé si ha venido o no. Porque he pedido cosas de entretiempo y algunas estaban agotadas. ¡Ah! Esperaros. Que también hay cosas para los chicos. Que este es un vídeo de toda la familia. Bueno, Gina esta vez no está. Que les da una rabia terrible. Pero de los chicos y mía. Vamos allá. Es que estoy buscando a ver si... Esto. Esto es lo que yo estaba buscando. Que es un pantalón negro finito. A la modelo le quedaba muy bonito. Porque le quedaba como estrechito de pierna. Yo tengo ya algunos modelos de estos. En la foto se veía que tenía bastante caída. Y bastante chulo. Encuentro que un pantalón de este es un básico. Os voy a decir que es una talla... Me he arriesgado con la M. Que es la misma del año pasado. Pero el año pasado Alicia tenía 6 kilos menos. Así que vamos a ver cómo me queda. Bueno. Pues tal y como yo esperaba. Es súper finito. Es como yo quería. Apretadito de pierna. No sé si lo estáis viendo. Mejor que miremos hacia abajo. Veis como decía. Aquí apretadito de pierna. Anchito luego en la parte baja. Que es donde a mí me gusta. Y la verdad que un pantalón súper cómodo. La talla M. No está mal. Si tienes unos cuantos kilos de más. Uff. Controla sin pedir una L. Pero es que tampoco me apetece. Pedir una L que quede de aquí demasiado ancho. Así que este es el pantalón. Un básico. El largo. Pues bueno. Adecuado. Ni largo. Ni corto. Si hubiese sido un poquito más largo. Me gustaría un poquito más. Y el tejido. Pues ya lo habéis visto. Hace como una rayita. Muy correcto. Y el link del pantalón. También. En la cajita de información. Vamos con otra prenda. Que creo que son partes de arriba. He intentado huir un poco. De mi zona de confort. El negro. Y coger colores. Os digo que son prendas de entretiempo. Por eso si os gustan. Mirad. Que no estén agotadas. Daros prisa en comprar. Sobre todo por la caducidad del descuento. Y sobre todo para que no se agoten. De todas maneras. Si entráis por el link. Ya. Si no está esta prenda. Os van a dar como sugerencias. Y ya más o menos vais a encontrar. Porque a mí me costó muchísimo. Encontrar este tipo de cositas que quería. Que son jerseys finitos para entretiempo. Es un color. Rebeige. Y rosa palo. Y de la parte de arriba. Me he pedido. L's. El año pasado. Ya con las L's. Digo. Uy. Tendría que pedir M. Pero. Como este año tengo 6 kilos más. Pues digo. Venga. No me voy a regar. Voy a pedir L's. A ver como me queda. Vamos allá a ver como me queda. ¿Veis lo que digo yo? Mira. De ancho. Igual podría haber pedido una M. Pero. Bueno. También en este tiempo. Os digo que es una camiseta muy correcta ahora para esta época del año. Tiene su capucha. A ver que la veáis. ¿Veis? ¿La podemos poner? Es muy mona ¿verdad? Es que esto. Ahora en este tiempo. Con un vaquerito. Con cualquier cosa. Queda buenísimo ya. Con tu escote fresquito. La manga que te la remangas. El tejido. Mirad que chulo es. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Que vaya saliendo del micro y suelo de confort. Apropiado. Para mi edad. Y vamos con otra parte de arriba que sí. Os voy a seguir sorprendiendo. Verde que te quiero verde. Y como es verde. Tenemos que quitar nuestro maravilloso fondo. Para que el croma no nos disuelva el color de esta prenda. ¡Oye que ancha es! Es la L también. Pero mirad que ancha. Bueno. Vamos a ver cómo queda. ¡Tatán! ¡Qué mal esto! Tenemos sujetadores sin tirantes. Pero en este caso vamos a hacernos el apaño. Queda muy feo esto. Hoy en día con tantas cosas que hay. Mirad que mona. No era ancha. Es que era este modelo. Y al verlo así resultaba ancho. De todas maneras no te digo yo a ti. Que Alicia. Aunque tengas de aquí. No está de más pedir una tallita menos. Pero yo decía siempre. Ante la duda. Escuchadme una cosa. Aparte de vérmelo a mí. Mido 1 metro 71. Y peso actualmente 66. Aparte de mí. Podéis verlo. Que a mí me sirven mucho de guía. Aparte del tallaje de ellos. Cuando tú pinchas en las fotos de Shein. Hay imágenes reales. Donde te pone cada chica en su casa. Su peso, su altura y cómo le queda. Y eso a mí me vale mucho. Oye. Que muy mona también para este tiempo. ¿No? ¿Qué me decís? En verde. ¿Quién con el verde se atreve? Pues. Buena sombra le cobija. Un tejido también súper finito. Súper fresco. Liso para la hora de combinar. Porque tengo pantalones a lo mejor que son con estampado debajo. Y van bastante bien. Y con un vaquero. Con un pantalón blanco. Esto te queda de escándalo. Un pantalón blanco. Y otra chaqueta. Una cazadura que tengo yo de Shein Blanca también. Esto queda de escándalo. Pues aquí lo tenéis. Mirad. Que sexy. Y súper cómodo, Danchito. Que no tenemos miedo a que se nos marque nada. Y vamos con otra cosita. ¿Qué digo yo? Ali. No será igual, ¿no? ¡Ay no! Que este era el que me gustaba. Que pensaba que no había llegado. Bueno, no. No era este. Pero este era uno de mis favoritos. Que me gustaba mucho, 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 mucho. Es del mismo tejido que este. Y vamos a verlo puesto. Que chulada. Me encanta. Es que me gustan los colores que tiene. La combinación de colores. Mirad que chulo. Y además eso que son tipo jersey. Pero súper fresco. Y este bueno ya lo habéis visto con su capucha también. Mirad. Se nota que me gustan, ¿no? Cuando no recibo. Y la verdad que me costó mucho encontrar todas estas gamas. Porque hay veces que no se me filtraba bien por lo que yo quería. Y me salen como muchas cosas de verano. Y yo me apetecía ahora para este tiempo. Para el entretiempo, ¿no? Esto es un jersey finito que tú llevas en el bolso. Y si vas en tirantes. Y luego por la noche te lo echas por encima. Y mira que cosa más chula, ¿eh? Qué cómodo, qué cómodo. También una talla L, ¿eh? Y ahora ya sí que sí. Que tengo la duda. Porque ese que decía yo. Que no sé si me había llegado. Ese sí que era tono negro. Y no sé si me ha llegado o no. A ver qué es lo que queda por aquí. Ay, que sí. Que se ha venido. Que es que como estaba así doblado. Ay, que se ha venido. Mira solo la manga. Y este no es tanto así como de puntito. Que este tejido es más de puntito. Este es como más de camiseta. ¡Uh! Vamos a verlo. Ay, señor. Es que más mono no puede ser. Es que no puede ser más mono. Las mangas. Bueno, ya sabemos. Pero como estamos en entretiempo... Ay, qué monísimo es. Que me encanta. Todas las partes de arriba me están encantando. El largo que tiene. Este sí que sí. He acertado en pedir una talla L. Y es porque es un poquito más ajustado. No es tan suelto como los otros. Y tiene aquí... Mirad lo que lleva aquí. Que yo estaba intentando ponérmelo bien. No, no, no. Es que es así. Como un detalle que va así enganchado a la camiseta. Y hace que no quede recta. Sino que queda este efecto así. Es que no me puede gustar más esta camiseta. Y además te digo una cosa. Que es que son ropas súper originales. Porque yo esto no lo veo en las tiendas. Yo este tipo así de ropa... O a lo mejor es que yo no me meto un boutique. Y cosas de esas. Pero mira qué cosa más mona. Más fina. Uy, qué me gusta. Mira, estaba yo tan triste pensando que no me había llegado esto. Es que esto con un pantalón negro... No de este tipo. Con este me lo pondría yo, por ejemplo, con un vaquero negro. Y mira que... Y con un vaquero azul. Y con un beige. Es que esto lo puedes combinar con todos los colores. Mira, es que monería, por favor. Que estoy encantada de esto y lo que haya por echarme la calle. Yo alucito estas prendas. Ja, ja. Más contenta no puedo estar de verdad. Que me gusta, que me gusta, que me gusta a mí este jersey. Me encanta. En serio, que me quedaba otra. Mira, esto creo que fue de lo primero que metí porque no encontraba estas de entretiempo. Y esta sí, Alicia, es negro. Pero es que el negro por la noche va muy bien. Y si no te deja salir por la noche. Y esta es como más finita, más de verano. Pero a mí es que me encantan este tipo de detalles así. Y esta también lo tiene. Así que vamos a ver cómo queda. ¡Chachán! Oye, muy fina. Esta es más tipo camisita, ¿eh? Una camisa de un tejido más finito. Y esto ya es de lo que es verano. Me gusta porque las mangas, aunque tiene la goma, no aprieta para nada. Lleva esto aquí porque, ¿sabes qué? Es que me encanta este tipo de modelos con estos detalles. De ancho, muy correcta también. Esta es mejor. Esta talla yo prefiero que me escurra. Que luego si adelgazo siempre estoy a tiempo de meter. Y esta talla sí es correcta, ¿ves? Siendo la L. Puedes combinar con vaqueros. Puedes combinar con un pantalón más de vestir. Con una falda. Quien use falda. Y la verdad que está muy bien. Y además, ¿sabéis que estas prendas tienen un precio increíble? Todas esas prendas, no quiero pensar yo lo que hubiesen costado comprándolas en una boutique. Porque son prendas que además no las ves todas iguales. Y de calidad, os digo. A mí me están dando un muy buen resultado. Porque el año pasado, mira que me puse yo la ropa, ¿eh? Mira que me la puse. Y ahí la tengo. Para volverla a poner este año otra vez. Así que una sorpresa porque esta no me acordaba. Y... Bueno, yo creo que ya no queda nada más para mí. Podéis ver que tanto esta como las otras que he recibido es largo, súper, súper correcto de todas. No me queda ninguna corta ni demasiado larga. La verdad que estoy contenta con el largo de todas ellas. Y ahora pues yo creo que ya lo que queda es de los chicos. Así que especial chicos. Porque muchas... Sí, muchas mamás me habían dicho. Ay, no sabía yo que había para los niños aquí. Para los niños, para los chicos. Y ropa pero chula. Que ahora a través de los links la podéis descubrir. Voy a mirar. No quedaba nada mío. Me he puesto un poquito más cómoda. Con este estoy súper cómoda. Para ahora moverme por aquí. Y Sergi. A ver qué le ha llegado a Sergi. Al pequeño de la casa. A ver si nos cabe. Por mucho que he preparado esto, tú no cabes, hijo. No quepo. Yo creo que esta es tuya. Si es por delante. Liza, totalmente. Por detrás. La gracia la tiene detrás. Ha estado mirando los tallajes. Y él se decidió por... ¿Por cuál te decidiste? Mirando porque estuvimos comprobando los otros chicos lo que ponían. Y fue ahí por lo que nos decidimos de la talla. Y él se ha pedido una talla L. Mide casi un metro noventa. Y pesas... Sesenta y cinco. Ahí está. Ahí está. Ganando musculatura. Ponte recto y mira. ¿Ha visto? ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Está bien, no, madre? Pues yo creo que perfecta, ¿eh? Ya sabes cómo queda. Vamos. Es que... Total, total, ¿eh? ¿Se va así? Sí, 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 no. Es la tuya, es la tuya. Pues esto... No, no, no. Súper chula, ¿eh? Súper chula. Pues fíjate tú que fue mirando la talla en otro de los chicos que ponía... Porque tú al principio pensabas otra. ¿Verdad? Sí. Pues súper bien la camiseta. Pero la camiseta... Tiene un complemento de vaco, ¿no? ¿No? Pantaloncillo. Aquí está. Y esto es complicado elegir la talla de pantalones. No, tú ya has pedido el año pasado, que os dejaré el vídeo al final, si pedisteis también pantalones, que hicimos un haul muy chulo toda la familia. Mirad qué pantalones. Un carbo. Se llama carbo esto, madre. Esto está de moda ahora. Oye. Ya está, oíto. Me lo he puesto así. Pensad que está arrugado todavía, pero voy a coger la cámara en mano para que lo veáis todo entero. Y aquí tenemos al tío. Aquí está el tío. Gírate que se te vea el pantalón. ¿Veis que tiene bolsillos por todos lados? Te ha quedado un conjunto muy guapo. Estaba guapo mi niño, ¿no? Bueno, y aquí nos quedan dos prenditas más que nos quiero enseñar. Y Chavi, ha llegado tu ropita de Shane. Mira, tienes pantalones y camisas. ¿Por dónde quieres empezar? Sí, por pantalones mismo. Mira, pues los pantalones. Habían pedido dos. No sabemos los que han llegado porque siempre pedimos por... Porque a veces se van acabando las tallas. ¡Hala! Se los está viendo, yo sí. ¡Hala! Tu hermana ha tenido suerte porque le han quedado bien. Tú se lo has visto a tu hermano, ¿verdad? Lo único quizás es lo de abajo que hay que arreglárselo. ¿Veis esto abajo? ¡Ah! Yo esto se lo doblo. Bueno, no sé cómo quedará, pero yo tengo en la mente doblarlo así. No sabemos cómo quedará, pero lo tenemos que ver ya. Es una magia. Tú haces así y se te coloca la ropa. ¡Hazlo! Claro, sí. ¡Hazlo! ¡Ah! ¡La magia! Esta era una talla 30. Chavi, mide un metro... 80. Un metro ochenta y pesas... Ahora a veces haré de sesenta y tres o algo así. Sesenta y tres para que tengáis una idea y es la talla 30 de este modelo. Pues aquí tenéis el pantalón. La verdad que la talla la ve muy correcta. Pensad que están sin lavar las prendas, incluso de cintura, ¿eh, Chavi? Luego ya cuando se lava el vaquero sobre todo se ajusta muy bien al cuerpo. Sí. ¿Es cómodo? Sí. Va de culito. Es anchito, es anchito de ahí. No sé, pero esto queda bien así. Sí, sí, no, la verdad que te queda bien. Es tal y como esperabas. No me acuerdo muy bien, pero sí, si no me acuerdo mal era igualita. Sí. Y ahora vamos con la otra prenda que te había llegado. Te la doy. Y era la camisa que habías pedido, que había muy pocas unidades, pues la han conseguido. Es una talla M. Camisa medio chaquetilla. Sí, son de estas camisas así para poner encima. Claro, yo la uso abierta. Uy, hay que abrir todos los botones. Es que botones más bonitos, ¿no? Sí. Mirad. Mirad los botones, mirad. Y viene ahora, a ver, todas las prendas las estamos poniendo sin lavar. Tienen el apresto este de nuevo que luego ya cambia. Esto no hace falta ni hacer magia. Esto te lo pones tú solo. Está chula, ¿no? Uh-huh. Tiene rojo ahí metido. Me encanta. Esta fue la primera que elegiste, ¿no? Pero, bueno, sí. Bueno, pedí otro color, pero justo no había. Pero este igual también me ha gustado. Pero esto, yo ahora me voy a poner un jersey porque la camisa, si te fijas con la camisa te queda como súper, ¿sabes, no? Póntelo si quieres con lo que tú te lo vayas a poner. Es más o menos yo así siempre. Esta sobre camisas. Con un jersey o con un cuello alto, no sé, ¿eh? Yo la verdad que te veo cómoda. A mí me encanta, ¿eh? De hecho, yo pensé que esta era la primera opción tuya porque me ha gustado muchísimo. La otra era casi igualita. Pero es que esta te va como más prima de ver ahora. Incluso con el conjunto te queda ideal. ¿Qué es lo que está ahí? Los botones son muy chulos, ¿eh? Sí, está chula. Voy a poner que se te vea entero. Pero la verdad que te queda muy chula. Quizás el cuello ya cuando se laves ya se coloca mucho mejor. Conjunto te queda ideal, ¿eh? ¿Te ha gustado, no? Sí, está chulo. ¿Era entonces todo como esperabas? Sí. Bueno, la camisa yo creo que no me iba a gustar tanto y me ha gustado muchísimo más. A mí me ha pasado igual cuando la he visto. Pues parece que hemos triunfado, ¿no, Sergi? Sí o no. ¿Qué se dice? ¿Cómo me pongo? Aquí, que si no, no cabemos. Ahí. No cabemos. ¡Qué difícil! Parece que no, pero cuesta mucho estar los tres en un plano porque somos de diferentes alturas. Espero que os haya gustado el vídeo. Habéis visto que los tres estamos encantados. Yo estoy todo el rato. Sergio, ¿qué estoy diciendo todo el rato yo? Que te encanta la ropa. Es que estoy todo el rato. Ay, me encanta, me encanta. Esto es que yo digo, me encanta. Estoy como a las locas, de verdad. Que te está durando pecha la ropa. Eso también lo he dicho. La ropa, la ropa del año pasado, que se lo estaba comentando también a Xavi, la que tenemos del año pasado. ¿Cuántas veces hemos lavado esos bañadores y todo? ¿Cómo están? Estoy iba todos los días a la playa. Ese vídeo lo voy a poner en la pantalla final. En la pantalla final os voy a dejar el vídeo que tenemos los tres del verano pasado porque ahí también podéis coger ideas y el del hogar. Y por nuestra parte y por ahora y esperando, si Shane quiere colaborar más, que ellos aquí encantados. Hombre, hombre. Hombre, hombre. Nosotros encantados. A ti te gusta, a mí me gusta, a ellos les gusta. Entonces aquí todos contentos. Familia, mil besotes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Por ahí va el vídeo de Shane del hogar. El último que grabamos es La Familia en verano. Y hasta un próximo vídeo. Chao, chao. Y... Corta. Chao, chao. 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 ¡Gracias!